hola bienvenidos se escucha mi voz un poco diferente porque ando con gripe más bien ya voy saliendo de ella está un poco malo de la gripe pero gracias a dios ya está pasando y aquí estoy con otro vídeo más en esta ocasión les voy a hablar de estas patas en verdad son más pero me voy a concentrar en estas dos porque son las que más se utilizan ustedes me han visto a través del tiempo de que yo no utilizo esta guía yo utilizo una pata normal para la sobre y doble costura una pata normal pero estas patas son beneficiosas benefician a uno que está aprendiendo para serle honesto si usted está enseñándose a tirar una sobre o doble costura enséñese en una pata normal no se haga trampa usted solo enséñese en una de estas cuando ya maneje bien la sobre sobre o doble costura con esta entonces puede pasarse a esta lo que hace esta patas son de que son guías y uno puede avanzar más pero yo con esta pata a con esta yo lo hago en el mismo tiempo pero aquí está el pero muchas veces cuando se cose con espuma de media esto tiende como si no tiene la práctica le va a quedar torcida la costura si no tiene la práctica lo mismo cuando usted está cosiendo un material delgadito cuando está haciendo un tablero esto le puede fallar aunque tenga práctica le puede fallar necesita tener una experiencia bárbara para tener el control ya sea en material grueso y material delgadito en estas ustedes me han visto como yo lo hago voy a utilizar estas patas hoy porque es relacionado a este vídeo al que voy a hacer a continuación y ustedes van a ver el proceso voy a poner la la cámara acá y lo primero que yo voy a hacer es utilizar esa pata con la que siempre ustedes me han visto coser y voy a cortar esta pieza de material y voy a poner una sobre costura y ustedes me han visto hacer esto todo el tiempo en el polo general en los vídeos que llevan esto la práctica es bien importante pero la estructura normal y aquí tiro la una sobre costura y lo importante aquí es que ustedes tienen que tener la práctica en esto ya sea sin espuma o con espuma de una pulgada o con espuma de media y estoy tirando una costura la costura puede ir un octavo de retirado o un cuarto incluso y note ahí me quedó la la doble costura y note se ve que está derecha está derecha con esto se avienta una sobre o doble costura derecha que se necesita práctica es todo lo que usted va a necesitar para esta sobre costura pero ahora vamos a intentarlo y aquí van a ver que hay ciertas ciertas cosas por ejemplo vamos a utilizar la de la de un octavo vamos a utilizar esta note la esta es la que vamos a utilizar esta es de un lado y ahí está puesta ok ahí está puesta y vamos a coser un material vamos a coser en este esta con este lienzo o con esta pata usted puede tirar esta costura note ok ahora yo necesito aquí está un detalle esta guía le sirve para tirar la costura a este lado a este lado digamos que este es el inserto y es una pieza de 60 pulgadas de ancho esto es la banda está perfecto verdad está perfecto porque este es el inserto y esta es la banda y usted está metiéndolo delgadito a este lado de la máquina no hay ningún problema todo ahí está perfecto y cosemos como les dije esto es para coser en cantidad producción esto es esencial yo casi no las uso estas pero las tengo quedó muy bien esta sobre costura y uno no tiene que tener tanto la práctica como la otra pieza como esta pieza no tiene que tener la práctica ok pero aquí es donde viene el megollo del asunto si este si esta parte es 60 pulgadas de ancho o 80 pulgadas de ancho esta esta es la banda todo bien pero usted necesita tirarle una costura acá correcto necesita tirarle una costura acá aquí no le funciona ahí a la guía ahí la guía no le va a funcionar porque note la guía está a ver si le hago eso la guía está a este lado ahí está la guía o sea al tirar una costura acá la guía no funciona usted tiene que hacer lo siguiente darle vuelta al material y coser de ese lado ahí la guía le funciona perfecto pero pongámonos a pensar si este pedazo esta pieza es de 80 100 pulgadas usted le va a tocar que meterla en este pedacito de la máquina aquí imagínese tanto material aquí y ahora la sobre costura le tiene que quedar derechita tiene que tener práctica es difícil de ese modo ahora imaginémonos que usted está haciendo una lona y la lona lleva un material que es bien fuerte y todo ese material acá y hay clientes que son bien delicados como le va a hacer bueno usted puede decir ok si yo no le doy vuelta aquí no la puedo meter aquí entonces ok lo coso así la guía no funciona ahí pero usted puede decir bueno me ordeno la otra guía y asunto arreglado ok este es el otro lado de la guía vamos a cambiar esa guía esta es la guía es la misma medida de un octavo este de un lado este del otro lado estábamos usando este lado pero ahora para tirar la costura al otro lado como la guía no nos funciona porque estamos cosiendo digamos una pieza bien grande demasiado grande que no nos cabe acá nosotros tenemos que hacer lo siguiente le cambiamos la guía aquí si va a funcionar a maravilla esta ok aquí si ya aventamos nosotros la sobre costura ahí la puede ver usted sobre costura y le pusimos una doble costura para poner la doble costura tuvimos que utilizar una pata diferente la guía del otro lado utilizamos dos guías pero imagínese para aventar una doble sobre costura utilizamos dos guías la pata que yo utilizo es esta ustedes me han visto esta es la la todoterreno es de un cuarto es de un cuarto esta es la que utilizo con esta yo hago los dos pero déjeme decirle que hay clientes que son bien delicados clientes que son súper delicados y sabe que hacen en donde las partes son derechas y va la sobre sobre o doble costura agarran un hilo un hilo a una punta y el otro hilo a la otra punta de la costura y ponen el hilo tantito la doble sobre costura no alinea con el hilo no alinean ambos se lo regresan a uno ellos ponen el hilo sobre la costura y ven se alinea si va exactamente si tantito no alinea ellos se lo regresan a uno ok ya vimos de que esto me sirve pero yo tengo que estar cambiando las partes tengo yo que estar cambiando patas a cada rato y eso es pérdida de tiempo eso es perder tiempo como yo lo veo es perder mucho tiempo para tirar una doble costura estar cambiando patas es estar perdiendo tiempo ahora imagínese usted tiene un material delicado y lo que está cambiando patas a cualquier cosa puede pasar de lo contrario usted tiene que darle vuelta al material y si es bastante tenerlo acá meterlo todo acá 80 pulgadas y todo eso para coser con la misma con utilizar la misma guía entonces esto no me sirve pero estas patas funcionan en fondo de media y fondo de un cuarto perfecto todo está bien pero que hay si yo quiero hacer en cantidad o en producción este tipo de trabajo y que salga bien lo puedo hacer con la pata normal con la que siempre lo he hecho pero otra alternativa a esa cual sería teniendo en cuenta de que esas patas hay que estarlas cambiando cada rato y esa es pérdida de tiempo que otra solución le podemos dar a esto bueno con la experiencia se puede hacer con una sola pata la normal pero vamos a ver otra alternativa y lo primero que yo voy a hacer es venirme acá a google y vamos a buscar de esas patas vamos a ponerle todo de doble a preser o sea doble puede ser a peda lienzo puede ser doble stitch aquí doble stitch o sea doble costura doble stitch presser foot vamos a ponerle aquí así no más que la dejemos a un peda lienzo dedo para la doble costura y aquí aquí dice doble compensation taps techo hace algo que le ayuda a usted para sobre costura vamos de que se trata aquí hay patas pero no hay este una con guía necesitamos una que tenga guías preser fit singer del campo aquí hay muchas pero si se dan cuenta ustedes y dan cuenta ustedes son como para ropa de cosas a guías como para coser ropa pero yo necesito todo el nero ok aquí aquí está una doble aguja pero esto es para tan normal aquí está una que tiene guía ustedes pueden ver acá no necesito esto acá está esta pero es tiene dos hoyos es para la doble aguja yo no tengo máquina de doble aguja aquí está otra hay varias que son nomás para las máquinas de doble aguja ok esta es una pero si ustedes notan allí si ustedes notan acá esta es una nomás para la doble para máquina de coser ropa y tiene la guía en medio pero esa es una máquina de coser ropa vamos a buscar vamos a irnos a vamos a ver en imágenes estamos en imágenes ok hay una gran variedad de patas pero no veo ninguna que sea como de doble guía de doble para la doble costura en una máquina industrial lo que vamos a venirnos acá perdón mani no saca doble stitch a preser food industrial no apóstoles por esto y machín tapicería de la máquina de tapicería aquí ya me aparece en este máquina si me aparecen patas también veamos esta esta es como una guía pero en realidad no es esta no sé si ustedes pueden ver allí cuánta máquina de hoyo guau pero no veo lo que ando buscando aquí le puse máquina y no tiene que ser máquina porque me manda máquinas preser food ahí amiguitas solo patas vamos a ponerle en amazon doble stitch preser food a amazon aquí estamos en amazon doble stitch doble stitch sea doble costura doble costura preser food aquí me avienta todas las patas o aquí me aventó unas a este lado vamos a ver de qué se trata de esto y estas son guías estas son guías y estas son guías para poner la costura al lado izquierdo de la aguja de la guía esta es la guía hay tres medidas diferentes y estas son para poner la costura al lado izquierdo la guía es esta y es para poner la costura al lado izquierdo de la guía o sea esta es una esta nomás me sirve para un tipo de sobre costura sobre costura sobre costura ya sea al lado sería este lado derecho al lado izquierdo de la costura pero amazon siempre nos avienta cosas relativas veamos si está la del otro lado aquí está la del otro lado ok amazon aquí con esta nosotros podemos poner la costura al lado derecho de la de la guía o sea la guía es el esta que ustedes ven acá estoy utilizando la pata en medio la guía es esta esta parte va en la costura y vamos a aventar la costura la otra costura al lado derecho de la costura que ya está aunque une las piezas tenemos dos patas tenemos esta tenemos esta que es para poner la costura al lado derecho y la otra cual es la otra es esta que es para poner la costura al lado izquierdo o sea dos patas en si no encuentro una que tenga dos guías que tenga esto déjenme darles un o sea no encuentro una pata que tenga esto que ustedes ven acá a este lado también para que me sirva de guía a ambos lados para poner la costura a un lado a un lado de la aguja y al otro lado no encuentro esa pata que tenga ambas guías que tenga dos de estos no le encuentro y amazon tiene muchas cosas y luego he buscado y no lo encuentro eso ahí pueden notar ustedes de que les mostré opciones de como este el poquito tiempo que yo le dediqué a buscar esto no encontré algo no encontré algo que en verdad sirva vamos a hacerle a ponerlo normal y no están tan caras estas patas no te tres patas 2450 y son para una máquina la conso singer yuki y esta otra que está acá o sea pienso de que es una muy buena opción barato 2450 más la mandada por tres patas tres diferentes medidas para la sobre costura pero si ustedes vieron de que no hay algo que si me sirva de guía para la doble costura si hay para la sobre costura pero no para la doble costura entonces qué vamos a hacer me sirve nomás para la doble costura qué puedo hacer voy a correr un riesgo esta vida es de correr riesgos si uno quiere sobresalir hay que correr riesgos vamos a correr riesgo o la secho a perder o funciona lo que voy a hacer manos a la obra